Hola, hola mis amores, saluditos y bendiciones para todos. Bueno, por aquí nuevamente saludándoles Esther Cruz en este su canal componiendo con la negra. Mis corazones si todavía no se han suscrito al canal les invito a que vayan, se suscriban y que me dejen un hermoso like por ahí chicas. Que me dejen un hermoso like por ahí chicas y si les gustó este video ayúdenme a compartirlo, no sean malitas. En esta ocasión mis corazones les quiero compartir esta pequeña oferta que estuve realizando en la tienda de CVS. Y productos completamente gratis chicas, productos completamente gratis. ¿Quién dijo yo a lo gratis o a lo regalado? No se lo he buscado, decimos en Honduras. Entonces mis amores, productos completamente gratis. Dos, cuatro, seis productos completamente gratis chicas. Y esta yo la estuve haciendo chicas, la estuve realizando en mi cuenta. Y ya les voy a mostrar por aquí chicas, lo que fue del recibo para que ustedes puedan ver cómo nos quedó esta compra. Los productos, esos chicas del Godbone, esos están por, cuando gastamos la cantidad de 20 chicas, nos están dando un ECB de 10 dólares. Los productos del Garnier Fructis chicas, cuando gastamos la cantidad de 15, nos están dando un ECB de 5 dólares. Productos del Dow chicas, solo tenemos reembolso en Ibota. Yo lamentablemente no tenía chicas, cupones para esos productos. Bueno, la verdad no sé si hay cupones para esos productos. Pero en Ibota chicas, por ahí les voy a estar dejando la fotito. Tenía un reembolso para las cremas esas del Godbone chicas, pero no sé qué pasó, ya no me apareció. Y entonces, bueno, la compra me quedó de la siguiente manera. Por aquí están los productos del Dow, cuando compramos uno, 7.59, el otro a mitad de precio. Para los productos del Dow chicas, es 7.59, el otro nos queda por 3 dólares con 80 centavos, más 3.80. Se nos hace un valor de 11 dólares con 39 centavos. Ahí no nos están regresando nada chicas, pero igual se me hizo cara la compra. Pero este, como quiera chicas, la compra me quedó completamente gratis. Los productos del Garnier Fructis Chica, uno estaba por 7.59 y el otro estaba por 7.99. Los Goldblown chicas, estaban por 9.99 cada una. Y qué es esto? Estuve agarrando esto chicas porque lo necesitaba. Pero bueno, para los productos estos chicas del Goldbone, yo estuve utilizando un cuponcito de 3 dólares en la compra de uno. Para estos productos de 3 dólares para cada uno. Déjenme ver si fue de 3 dólares chicas, porque no los quiero. No, fue de 2 dólares chicas y para el Garnier había uno digital de 4 dólares en la compra de dos. Fueron los únicos cupones que yo tenía chicas. Y estuve rendimiento 12 dólares en Easy B, que era lo único que tenía chicas. Mi total a pagar por los 6 productos fue de 34 dólares, pero ya no tenía más Easy B, chicas. Estuve utilizando una tarjetita de reglas de iBota de 20 dólares. Y mi total a pagar chicas fue de 20... ¿Fueron 14 dólares? Sí, 14 o 15. Sí, fueron 14 dólares. Mi total a pagar 14 dólares chicas. Y pero me estuvieron regresando. Por aquí les va. Mi total a pagar fue 14 dólares. Me regresaron. Aquí está 10 por gastar 20 de los Goldbone. Y 5 por gastar 15 en los productos de Garnier Fructis. Entonces, mis productos me quedaron, chicas, completamente gratis y con una ganancia de un dólar. Completamente gratis, chicas, y con ganancia de un dólar. Entonces, pues a quien no le gusta lo gratis. Les quería compartir, chicas, una oferta que yo estuve realizando también en Walgreens. De cómo ustedes pueden utilizar los Store Coupons, chicas, para agarrar selectos productos, chicas, para que ustedes puedan pagar menos dinero de su bolsa. Por ahí ya les dejé un videito atrás, chicas. Estuve agarrando platos. Y también, chicas, estuve agarrando Kleenex. Pero el que creen que el recibo de los Kleenex, chicas, no lo encontré. Y por esa razón yo no quise... No les compartí. Dejenme buscar el recibo, chicas, de los Kleenex. Y les quiero compartir esa oferta que está súper buena también, chicas. Utilizando los Store Coupons que nos están dando en la tienda de Walgreens. Entonces, chicas, sin más que decir, yo me despido, mis amores. Y espero puedan tener un día precioso. Y las veré prontito. Bye.